La pregunta es, ¿quién es el miembro del código elegido? Acá alguien va a elegir, por ejemplo, 12. Yo utilicé el color azul, o sea que siempre el Excel tiene que traerme en las azules la respuesta. Acá voy a traer buscar B. Quiero buscar acá el contenido que tenga que ver con S12. Punto y coma, el contenido de tabla total, punto y coma. ¿Queremos traer la respuesta de 1 o de la 2? De la 2. Y al final, como queremos siempre que el Excel nos traiga solo si hay exactamente el valor 12 en el ejemplo, 0 al final. He terminado, Enter. A ver, 12 ya, 34 funciona, 12 funciona, ya. Y 21, no, no funciona. Pero nunca vas a entregar un reporte, un informe con ND, porque eso es un error feo para el Excel. ¿Qué haremos? Siempre que hagas una buscar B, voy a abrazar el buscar B con tratamiento de errores. Y eso se hace con la función si, a ver, error. Mira, si punto error. ¿Qué hace esta función? Verifica si hay un error en cualquier argumento y si es verdadero. Si eso se pasa, puedes elegir qué va a aparecer para estar más bonito en la presentación. O sea, si hay un error en buscar B, bla, 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 al final, dime, ¿qué voy a mostrar? Comillas. Puedo mostrar un trazo. Ya. No sé si es trazo en español, pero ya, en portugués se llama trazo. Ya, paréntesis y listo. O sea, doce, ay, ay, doce, genera un error? No. Entonces, traga el resultado. Y trece, trece, ay, no, genera un error? Si, entonces, no traga el error, traga un trazo. Ya.